Los que quieran más caña que levanten las manitas arriba, venga Arriba las manitas Arriba, 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 arriba Como sube, boti, boti Boti pa' tus letes Mira que está hirviando por ahí adelante los niños y las niñas Venga para arriba el de rayas Arriba, correo A poquito, a poquito De los que usan muy bien el ronero De los que pasan a las sillas con la piedra De los que ando y los que son de verga ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, viejitos! Se mueve el culete 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 Vamos a bajar la salida Se mueve el culete 1, 2, 1 que va en la carrera, vega, 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 vega... ¡Se muere, Popey! Uy, espiño, que este liando, va, se va acá, va a todos lados, vengan, toma, que toma! ¡Arriba a una, doble! ¡Seguimos, vega, va, vega, que... ...apogando, poquito...